¿Cómo le haces tú para que no te lo pirateen? ¿Te lo pirateen? Pero, la ventaja es que como son tantas cosas, normalmente lo que pasa es que se pueden piratear los que son videos. Exacto, pero ¿cómo está la llamada contigo? ¿Cómo se la piratean? El sorteo de la llamada. Por ejemplo, ahorita lo que hice en la maestría, les puse una semana de curso en España. Puede ser un viaje a España y allá les voy a dar una clase. Entonces ya los que no pueden comprar pirato porque no pueden entrar a la clase de España. Entonces empiezas a meter algunas cosas que sean imposibles de piratear. Pero, sin duda, de alguna manera te van a piratear. O sea, a mí... ¿Esto es para el core de fans? Entonces, lo más bonito de esto es que el core de fans, el fan que realmente se considera que te sigue es lo que lo va a comprar. Y esto, o sea, como te digo, el delirio es bien sencillo. Entonces no tiene... Nada más es pura producción. Pura producción previa. Y puede haber un montón de cosas que... No sé, la guía de estilo con las que la... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Son cosas que se tienen que crear, pero al fin y al cabo, pues ahí está y ya. Se hizo una vez y ahí está. Una vez. ¡Como no soy! ¡Como no soy! ¡Que pueden hacer! ¡Que pueden hacer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!